¿Qué onda wey? ¿Y qué has hecho? ¿Yo? Ajá. Nada. Aquí no me has pasado un tiempo. ¿Va? ¿Eso es vida no hace? Sí wey, pero no hay nada que hacer. ¿Qué quieres que hagas? Ah, claro. De hecho. Hmm, chéate porque vamos wey. Sí wey. ¿Qué te hay adentro? No sé, dulcecito. Oye wey. ¿Qué pasó? ¿Por qué este venado me va a ver feo? ¿Cuál? ¡Ese! ¡Ese! No sé. No sé, wey. Creo que le caes mal. ¿En serio? Sí. Quiero que se venga. Espero que se venga. Por ese pinche venado. Vente con papi. No sé, wey. Creo que le caes mal. ¿En serio? Por ese pinche venado. ¿Cómo? Vente con papi. ¿Quién diría que los venados están están pelearos? Cuandowide los veganos están. Donde aparecen con papi muy mal. Bodyu Century